Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las predicciones para los famosos. Y bueno, en esta ocasión, pues, la noticia de que le clausuran el restaurante al wherever. Vamos a ver qué va a pasar con este asunto de que se lo clausuran porque no había un permiso para vender ciertas bebidas. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, pues, ¿qué les diré? Fíjense. Aquí hubo un mal manejo de alguien. No sé si él tuvo demasiada confianza en dejar en las manos de alguien más su negocio. Entonces, esta personita como que no hizo las cosas, no hizo los permisos como deberían de ser. Y lamentablemente sí se ve que va a tener que pagar, pues, de entrada su multota. Entonces, va a tardar un poquito en reabrir, pero sí se va a quedar como que de cierta manera muy corto en lo económico. Sí va a ser un desajuste muy fuerte para él en lo económico, pues, volverse a levantar o volver a abrir el... Ahora sí que el negocio le va a ir bien. Sin embargo, en este caso debe de seleccionar más a las personas en las que va a confiar para, pues, dejarles la administración de sus negocios o de sus proyectos. Y bueno, gente bonita, pues, los invito a que todos los miércoles en Punto de las 6 nos vean en su programa Arcano, aquí mismo en MG Medios, el canal que me gusta.